¿Qué está pasando en Granada? Hoy me lo vas a contar tú. No te lo voy a contar yo, me lo vas a contar tú. Atiende primero. Mira, tenemos 16 gasolineras en España. A las 16 le he puesto el mismo entusiasmo. Las he criado como si fueran bebés. Las he puesto bonitas como si fueran niños que van a salir a un bautizo. A todas las he puesto guapas. Y entusiasmo como ninguna en la de Granada. ¿Vale? Y no sé qué está pasando en Granada, como te decía. No sé. ¿Me lo vas a contar tú? Las 16 gasolineras son implantaciones que he estudiado con sumo detalle. Somos muy exigentes a la hora de implantarnos en uno u otro sitio. Y en Granada, cuando la vi, la gasolinera de Villarejo. Me encantó. Me gustó la gasolinera, me gustó la implantación, me gustó el tráfico. Me gustaba Granada ya. O sea, me gustaba todo. Granada me chifla. El movimiento que tenéis. La renta per cápita. Es que sois la hostia. Dije, esta va a ser un éxito garantizado. Llevamos en Granada un año y pico. Tiempo suficiente para que cualquier gasolinera hubiera reaccionado. Nuestros tiempos de reacción cuando cogemos una gasolinera y la cambiamos a Isigas, son tiempos de tres a cuatro meses. En tres o cuatro meses pasa de no ser nada a cotas inimaginables. Y esto era lo que yo esperaba en Granada. No sé, repito de nuevo, lo que pasa en Granada. Hemos pasado de no ser nada a ser algo. Tenemos el mejor producto del mercado. Por si no te has enterado, escucha bien. El mejor producto a precios imbatibles, porque poca gente tiene el precio que nosotros, muy poca. Igual hay alguno que lo tiene una décima de céntimo más barato que yo. Pero es que tengo el mejor producto del mercado, mejor que los premium de petrolera. En un sitio inimaginable, en el camino de Ronda, junto a la estación del tranvía de Villarejo. Con esto no pretendo mejorar mis ventas, pero sí que te agradecería enormemente que me dijeras por qué no, cuando pasas por delante de mi gasolinera, entras ahí a repostar. Cuéntamelo, porque si tengo algo que mejorar, estoy dispuesto a ello. No sé si no te gustan los accesos, no sé si no te gusta nuestra gente, no sé si no te gustan nuestros colores, no sé si no te gusto yo, no sé lo que no te gusta, pero si me lo cuentas, estoy dispuesto a cambiarlo. Te lo pido, ponme un comentario. No hace falta que sea muy extenso, pero dame pistas de por qué mi única gasolinera de las 16 que tengo, la de Granada, que es una de las que más me gusta de todas las que tengo, no está funcionando. Pues muchísimas gracias por tu comentario, que seguro que me vas a poner. Hasta luego, yo se va a disegar.